¿Qué tal FUT fanáticos? Espero que todo bien, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, bueno pues comencemos. Real Garcilaso, una máquina celeste, es Manco, el que remata, lo había adelantado el arquero, extraordinario gol en la Copa con Mebol Libertadores y en el Cusco, Manco, igual a la serie con un gol espectacular, soberbio, inigualable. Real Garcilaso, uno, Deportivo, La Guaira, cero, golazo de Manco.